Un estudiante de la Facultad de Ingeniería fue atacado por dos sospechosos empistolados, quienes le asestaron por lo menos tres impactos de proyectil de arma de fuego en hechos ocurridos en las afueras del Teatro Universitario de la UABC. Informes preliminares de la Policía Municipal señalan que se trata de un hombre de 30 años de edad, quien fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General en condiciones críticas de salud, ya que fue lesionado por proyectiles calibre 40. Los sospechosos del ataque huyeron a bordo de un Dodge Stratus color gris con placas fronterizas, el cual abandonaron frente a un domicilio de la calle Emanuela Acuña en la colonia Lamitos, al oriente de la ciudad. El auto en el que viajaba la víctima es un auto Honda del Sol, el cual quedó justo frente al Teatro Universitario sobre la calle López Rayón, donde fue bloqueada la circulación en tanto que agentes ministeriales y personal forense realizaban los levantamientos de evidencias. Luego de abandonar el auto en el que se dieron a la fuga, los sospechosos le prendieron fuego, sin embargo, personal de la dirección de bomberos logró sofocarlo a tiempo sin que se pudiera dañar en su totalidad. Minutos después de que abandonaron el vehículo, se reportó el robo con violencia de una camioneta en las inmediaciones del fraccionamiento San Pedro, el cual se presume fue perpetrado por los mismos atacantes, quienes hasta el momento continúan prófugos. Minutos después, la camioneta fue localizada sobre las calles Nigromanta y Salvador Alvarado en la colonia Benito Juárez. Agentes municipales, estatales y ministeriales realizaron operativos de búsqueda en las inmediaciones de la zona oriente y ambas garitas para evitar la huida de los sospechosos.